La sección Preguntas y Respuestas llega a ustedes gracias a Enfagro. Hola Pri, te escribo porque necesito un consejo. Mi hijo de dos años está enfermito y me cuesta mucho darle las medicinas. Tengo que obligarlo. Por favor, ayuda. Este fue el mensaje de Mailin a través del Facebook de la ABC de los padres. Por supuesto, le contesté. Apenas vi el mensaje y decidí compartirlo acá con ustedes, ya que es muy frecuente que niños pequeños lloren con las medicinas. Les sugiero lo siguiente. Lo primero, un peluche o un muñequito que lo acompañe en estos momentos es maravilloso. Supongamos que tiene un gatito de peluche que se llama Félix. Entonces, si usted conversa con Félix, dígale a Félix que tomarse la medicina le hará sentirse mejor y finja dársela. De este modo, será más simple que su hijo acceda a tomarla. Lo segundo es que evite darle la medicina acostado. Esto hace que tenga sensación de ahogo, así que mejor sentadito o de pie. Lo tercero, si usa jeringa, es mejor apuntar la jeringa hacia las mejillas. Por lo general, los padres lo hacen hacia el interior de la boca y hace que los niños sientan náuseas y lo hace peor. Además, divida la dosis, ya que es mejor que se la dé a poquitos a que intente dársela todo en una sola cucharada o en una sola jeringa. Finalmente, si comienza a llorar con solo ver la medicina, por favor, mantenga la calma. Lo peor que podemos hacer es convertir el medicamento en algo así como un castigo. Enfagro presentó la sección Preguntas y Respuestas.